La juventud es feliz. ¿Por qué es feliz la juventud? Porque la juventud tiene la gran habilidad de ver la belleza. Todo aquel que conserva la habilidad de ver la belleza, nunca jamás envejece. Amigas, amigos, que el transcurrir de los años no opaque, no ensombre esa habilidad que el Divino Creador nos dio para poder apreciar la belleza de las cosas. Todas las cosas en sí son bellas, aun cuando tengan defectos, aun cuando tengan circunstancias que puedan de momento no agradarnos, pero en sí, todas, absolutamente todas las cosas son bellas. Por eso, amigas, amigos, conservemos esa habilidad. ¡Gracias!